Soto la Marina, Tamaulipas, a unos 200 metros del puente El Quemado, trabajadores que realizaban labores de limpieza hallaron un cadáver en el interior de una alcantarilla en las inmediaciones de la carretera federal 180, tramo Estación Manuel La Coma, a la altura del kilómetro 206.800, al lugar del macabro hallazgo arribaron elementos de la policía estatal para tomar conocimiento de los hechos después de recibir el reporte por los trabajadores a través del número de emergencia 911, lee también, matan a padre e hijo en Morelos de acuerdo con el Sol de Tampico el cadáver estaba en avanzado estado putrefacto, Los trabajadores vieron unos tenis cuando limpiaban la zona, se acercaron más y vieron un cuerpo en estado de descomposición, por lo que dejaron todo y dieron aviso de inmediato a las autoridades. Personal de la policía investigadora y de servicios periciales se hicieron presentes en el lugar del hallazgo para levantar y trasladar el cadáver a la morgue, las autoridades encontraron en el sitio un documento, que ayudó a identificar a la víctima, sin embargo no fue revelada la identidad del hombre, lee también, localizan cuerpo en domicilio de Juárez en esta nota, macabro hallazgo soto la marina cadáver alcantarilla.